María, de 54 años de edad, quien padecía mal de Parkinson, murió la noche de este lunes en el hospital de Tuandoroque, donde se encontraba internada luego de complicarse su enfermedad. Desde hace 10 años fue abandonada por su hija en un centro de rehabilitación para mujeres del municipio. El personal de dicho centro la cuidó hasta sus últimas horas. Su cuerpo hoy se encuentra en el servicio médico forense en Jarretaderas y en peligro de que su cuerpo sea arrojado a la fosa común. La tarde de este martes 5 de septiembre, las responsables del centro de rehabilitación, quienes le tomaron cariño, buscaban que su hija, de quien de manera extraoficial se dijo que trabaja en la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Bahía de Banderas, la fuera a reclamar mediante un acta de nacimiento. Hecho que no sucedió. Autoridades de la Policía Municipal, la Fiscalía General de Nayarit, levantaron el reporte de hechos e iniciaron una carpeta de investigación ante la existencia de un posible delito y los servicios periciales llevaron el cuerpo a la morgue para realizar la necropsia de ley y esperar que sea reclamado, donde ya cumplió dos días. Quienes representan el centro de rehabilitación piden a las autoridades e inician las investigaciones correspondientes para que su hija pueda hacerse responsable y el cuerpo de María no termine en una fosa común o se les dé la autorización de hacerse cargo para darle cristiana sepultura. Describen que desde hace 10 años su hija dejó de hacerse cargo de ella, incluso la llevó en una patrulla al centro, sin volver a hacerse cargo de ella. Mucho menos en la hora de su muerte y lo que representa económicamente, ya que acerca de una década no la visitaba ni llevaba ningún producto de higiene personal ni comida. No obstante, no pierden la esperanza de que se les entregue el cuerpo y la puedan despedir de una manera más humana. Para CPS Noticias, Israel Torres.